¿Cuál es tu pedido con relación al Hogar de Enciano San Francisco de Asit? El Hogar San Francisco de Asit, Hogar de los Menesterosos, fue hecho luego de una gran inundación en la década del 50, en cuando mi padre era presidente de la Comisión de Amigos de la Ciudad, en donde estaban las fuerzas vivas que eran los señores Saba, Francisco David, Don Víctor Ocampos, Artaza, Porcio, Los Vitar, etc., etc., y estaba representado la policía y la intendencia municipal, cuando era el intendente Don Barry Flecha Torres. Entonces, en cuanto a eso, a mi padre, que era un hombre muy humano y amaba a su prójimo, cuando recorrimos la chacarita, viendo la inundación, recogió a todos los viejecitos, porque ahí había más viejecitos y ancianos. Entonces, decidieron hacer, pero fue la idea de mi padre de hacer un hogar de menesterosos en un terreno que él tenía, o con Don Víctor Ocampos, de seis hectáreas. Trajo un especialista en hogares de ancianos, un austriaco, Schlisting, creo que era el apellido del arquitecto, y hicieron especialmente para los ancianos. Allí se les llevó con la ayuda de la policía, que en eso representaba el comisario Augusto Moreno, que era jefe y comisario de la tercera, una persona noble que le acompañaba en todos los días que iba a ver mi padre creciendo y haciendo esa casa. Nosotros, como familia, ayudábamos a eso. Recibimos de los doldam, de la calle Kubitschek y Eusebio Allala, la fideería. Recibíamos arroz de Don Pedro Luis, que es nuestro hermano. Recibíamos de la panadería de los planas de la calle Perú, unos señores. Pero me acuerdo de todo, es muy largo, porque me acuerdo de toda la gente. Porque mi papá luchó por esa gente y dio esas seis hectáreas con todos estos señores de buen corazón. No es tan bueno acá, porque hay sombra. Y el techo, este techo es muy caliente. Parece que uno está en el horno. ¿Usted cree que es una injusticia que hayan sido...? Pero es una injusticia, es una falta de respeto a nuestros ancianos menesterosos. Es una injusticia, porque eso se hizo para ellos. Y me entero recién que está un colegio, una escuela de policía. Y eso no puede ser que toda una institución policial que nos da nombre de ellos, sino que de los menesterosos tenga que sacarle a ancianos necesitados y le pongan en una casita cuatro por cuatro, sin tener su espacio para plantar su huertita, para tener una plantita de un árbol, o si no, su aire. Sin embargo, allá teníamos sombra. ¿En Capiata? En Capiata. Teníamos sombra, cualquier cantidad. Eso es importante, ¿eh? Perdimos eso. Yo voy a mover cielo y tierra para luchar por estos nuestros ancianos menesterosos. Perfecto.